La música electrónica es como, no sé, una forma de vida, capaz. No sé si está en una forma de vida, pero algo que te sirve como aprendizaje. Caciones que realmente te marcan, creo, y te dejan la enseñanza, creo, para la vida. O es más, es como, depende de la canción, porque no te pasa con el reyton, ni te pasa con otro tipo de música, pero yo creo que con el rock y con la electrónica podés tener todo tipo de sensaciones. Podés aprender cosas de la vida, te puede hacer fuerte, te puede hacer llorar, te puede causar todo tipo de sensaciones. Y yo creo que a la gente que realmente lo valora es algo que es una estación incomparable. La música electrónica es un soporte, es un soporte tanto emocionalmente como físicamente. La usas para workouts, la usas para todo. Así que esa sería mi decisión, la forma de vida. La música electrónica es un soporte, cuando la música es una estación inscribida. ¿Cómo se escucha la música en la sensación ? La música no es un soporte, es un soporte, es un soporte. No es un soporte, es un soporte, es un soporte. No es un soporte, es un soporte. ¡Suscríbete al canal!